El Vídeo Biker, estamos por la zona de Fuente de la Portuguesa, hacia Casas Nuevas, Serras Puña, haciendo el segundo tramo de la ruta BTT de Serras Puña, y finalizando con el segundo tramo, son 30 kilómetros, más o menos, nos quedan un par de kilómetros. Para llegar a Casas Nuevas, en la región de Murcia, España. Un par de kilómetros, más o menos, nos quedan un par de kilómetros, más o menos, más o menos, nos quedan un par de kilómetros, más o menos, nos quedan un par de kilómetros, más o menos, y nos quedan un par de kilómetros, más o menos, nos quedan un par de kilómetros. Ahora veo que hay parte de la derecha ahí, ni parte de arriba ni parte de la izquierda. Esta es para todos los públicos, camino, no mucha subida y no mucha bajada, la nueva fuente de la portugués. Esto ya será que sea el 9ºC. Y ya estamos finalizando... No, no te creas, ahora hay que me dice que hay que irnos a manzalos al momento. Ya, pero queda un kilómetro y medio. No, no te creas, ahora hay que irnos a la derecha. ¡Voy a la derecha! Es el 10ºC. Gracias por ver el video.